Es el show, es el show, es el show, este es el show, este es el show del siete, es el show. ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Show del Siete, bienvenidos al programa número uno de las tardes. ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate! ¿Y qué tienen? ¡Ni modo, soporten! Son, hoy es 3 de enero. 3 de enero. Martes 3 de enero, como que se fue el año de volada. Oigan, yo no sé, pero tengo que hablar con el señor Miguel que no se ha presentado, no sabemos dónde está. Y la verdad, pues, ya estoy viéndolo del sueldo, ¿verdad? Que hay ahí un cambio de sueldo. Me voy a quedar con tu sueldo, Miguel. Ya fue mucha conducción de mi parte. Mira, mira, mira. Y este, yo creo que merezco un poco más. Busca. Entonces, como vamos a buscar a Miguel, si no me voy a quedar con su sueldo, con su cajón de estacionamiento, con su comedor ejecutivo y con todos los privilegios que tiene y que goza aquí en el Canal 7, pues, necesito buscarlo antes que nada. Para que diga, me lo robaste y me lo arrebataste. No, yo me lo gané con el sudor de mi frente. Por eso voy a presentarle a todo mi equipo para que me ayude a buscar y a encontrar al señor Miguel Ángel Cantú Lleberino, de Garza Sada, de Garza de Güela, Elizondo Garza y demás. Aquí está. ¿Quién está? El chico más guapo, carismático, chistoso de la televisión. ¡Ay, ay, ay! ¡El ex! ¡Niñanín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay! Ya me veo, ¿verdad? ¡Ay, tan linda, papacita! ¡Ay, qué pena! ¡Nada más te chulea! ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Mira ¿Qué? Miro, observo Chéquale aquí ¿Qué son? ¿Cohetes? Yo vengo con todas las pilas Te las vas a pedir a Chubi Sí, sí entendimos Sí, sí entendimos Sí, sí, sí ¿Qué más? Oye, ¿dónde está Miguel Ángel? Pues no lo encontramos Si no regresa para el día de mañana yo me voy a quedar con su sueldo y con todo lo que goza en esta empresa Ya mira, mira, ya Fíjate que no sé si te acuerdas que Miguel de la Cruz había dicho que iba a haber cambios Ajá Yo creo que... Ese es el cambio número uno Yo no creo ¿Tú crees? No creo, porque si no viene Pero ayer sí vinimos, ¿verdad? Sí, es que no me acuerdo Ni lo que hice No, sí, sí, sí Pero vino Miguel Ángel ¿Cuándo? ¿Ayer? Ayer ¿Sí? ¿Ayer es tu voto? Sí, por eso, ayer sí vino Sí Pero hoy no vino Pues tú no viniste ayer tampoco, ¿o sí vino? Ah, sí viniste también Sí vino, claro, ya ves Ya ves Pues tú, ayúdame a buscarlo A ver, ¿qué te conviene? ¿Que esté o que no esté? Eh, pues depende ¿Depende de qué? ¿Voy a ganar más? Sí, sí, nos van a repartir el sueldo Porque no esté Ay, no, niña Mejor que venga Porque yo no Es mucho rollo Y mucho cargo Pesado Bueno, eso sí Mejor hay que buscarlo Sí, hay que buscarlo Hay que preguntarle a los demás A ver si lo han visto Vamos a preguntarle a los demás Aquí está La chica Madryn Colina De toda esta televisión Ella es Monse La Chira ¿Qué pasó? Oye, ¿ya eres mamá? No, chica Todavía no Así ya es día 3 Pues todavía no ¿Todavía no? ¿Tú cómo andamos? No, no, tampoco No No, no, todavía Va empezando el año Va empezando el año Espérate, a lo mejor unos 10 días Vamos a saber ¿Qué tal? Lo tengo enjaulao Al tigre Al tigre Yo pensé que era el bebé No No, yo también Ya está enjaulao Ya está en calabón Muy bien Oye, pues que estamos buscando a Miguel Que no lo encontramos Pues ya que ni venga ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué? No, de verdad que lo ocupamos Porque si no Va a haber más responsabilidades Para cada uno Y eso no está chido Pues no, pero Hay más despapaya aquí La escenografía Se cae No, no, no Todo fue montado Y esto a mí me gusta Todo fue montado Sí, era una broma Yo no soy inocente Era una broma De los inocentes Así es Pero como vamos a empezar el año Necesitamos hacer cosas nuevas Entonces él se encarga de todo eso Pues nada más Que nos avise ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Cómo que nos avise? No lo encontramos No lo encontramos ¿Qué vamos a hacer? O sea, esta es la onceava sucursal A lo mejor anda buscando A ver, anda por ahí Jodi, a mí me informaron Que andaba en Washington Ah, sí Washington y Dr. Cos En el centro de Montero Má, andaba en Ohio En Ohio Está enojando conmigo Ojalá y ya lo encontremos Déjame le pregunto A la chiquilla cariñosa A la del corazón Chiquito y rosita Ella es Cati Saucedo Auténtica, ¿eh? Mira, es Katy Saucedo, la vaquerita Auténtica Hola, ¿cómo andamos aquí? Chica, ¿cómo andamos? Yo tampoco sé dónde está Miguel y ya lo extraño un poquito la verdad Un poquito Yo sí lo extraño bastante Me urge que ya esté aquí A mí también me urge porque no me han pagado A mí me urge para que nos aumente Pero está raro porque tampoco está Yuli Pues mira ¿Y si se fueron a Las Vegas a casarse? No creo Es cierto, Yuli no está ¿O si se fueron a Egipto? De perdió el civil a casarse Guachina A Egipto vamos a preguntarle a la momia A ver si no andaba ahí en sus tierras Aquí está La momia ¡A del 7! ¡A del 8! ¡Adel 8! ¡Fispỉle un salón! Voy a cantar Otro ¡jäpito! ¡Wooóóóóóóóóóóó! Bueno, ¿ya lo cuento? Sí, llame, échale. ¿Sabes por qué ascendieron al espantapájaros? ¿Por qué ascendieron al espantapájaros? ¿Por qué? Porque era el mejor en su campo. Porque el espantapájaro está en el campo. Por eso. Yo pensé que porque se le había parado el pájaro. ¡No! ¡No! Se le para aquí para espantar los espantanos. ¿Otro? ¡Otro! ¡Otro! ¿Por qué a los gatos no les gusta ir de fiesta? ¿Por qué? Porque no les gusta el perreo. Pero a mí sí. A la gatita que le había echado. Bueno, chiste, 2023. ¿Viene renovado el gato? Por eso les dije que... ¡Otro! 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 ¿Sabes cuál es el café más peligroso? Eh, ¿cuál? El expreso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? El expreso. Porque estuvo preso. Porque estuvo preso. Expreso. ¡Grande! 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 Yo no me lo sabía. Es que no te enojes porque esos chistes son muy viejos. Sí, pero Miguel. Miguel no me matan los chistes. ¡Eso es Miguel! Mira, a ti te los mata Liz y a mí me los mata Miguel. Los chistes, los chistes. Oye, bueno, no lo dejan contar. O sea, no lo dejan contar. ¿No has visto a Miguel? No. ¿Qué le pasó? Está perdido. No lo encontraron. ¡Con Yuli! Estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Vamos a invitar a la gente para que nos ayude a encontrar lo que nos mande fotografías si lo han visto en alguna parte del mundo. ¿Por qué no sabemos dónde están? ¿En algún lugar? ¿En algún lugar? ¿En China? ¿En Japón? ¿En Kioto? ¿En Barcelona? ¿Con Yuli? Yo, la verdad, la última vez que lo vi, ¿dónde fue? Estaba deteniendo una torre que se estaba cayendo. Sí, ahí estaba a la vuelta de la casa. Sí, yo también vi eso. Yo nada más se viste eso. Pero se suponía que ya debe de estar aquí. ¿Qué te pasa, Miguel Ángel? ¡Vente a trabajar, hombre! ¡Ya es año nuevo! ¡Órale! ¡Se extrañamos mucho! Ya tenemos la primer foto. ¿Cuál? ¿De Miguel? ¿De qué? Vamos a encontrar estas pistas. A ver. Vamos a ver. A ver. Adelante con la fotografía. ¡Ah! ¿En el centro? ¿Aquí en turquita, no? ¡Ya lo vi! ¡Listo, Mayo! Está deteniendo el tráfico, ven. O alguien se quedó para chocarla. ¡Alto! Lo dejaron en el visto. Oye, estamos cachetón otra vez. Es el 5 de Mayo, niñoles. Es el 5 de Mayo. Creo que sí lo llegué a ver por aquí. Anda comprando el cobertor de Kareli Ruiz. Ahí andábamos comprando nuestro outfit de fin de año y de Navidad. Sí. Sí. Ahí andábamos. Oye, pero creo que hay más imágenes. A ver. ¿A poco? Sí. Pues que las ve. Fíjate, fíjate. A ver. ¿Dónde andaba? Vamos, para ver. ¡Se está operando! ¡La nariz! ¿Tú crees? No, no me digas que la que está creciendo es Julie. ¡Ah! 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 No, porque esa cirugía, cuando tú entras a cirugía, te vendan las piernas y la chava que estaba ahí acostada estaba vendada las piernas. ¿Para qué le vendan las piernas? Para la circulación, niñarín. ¡Ah! Pues me voy a vender así, cuando vaya el porco este cacín. ¡Para la circulación! ¡Para la circulación! ¡Para la pudo! ¡Para llenar más rápido! ¡Es la circulación de la sangre! ¡Ah, sí! ¡Ah! Muy buen punto, muy buen punto. ¿No traen otro chiste por ahí? No. ¿Eh? ¿No traen otro chiste? ¡No bailemos! Pues bailemos. ¡Ah! 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 Oye, ¿ya viste? ¿Ya viste? Que ya también hay, hay cambios ya, en la banda Don Juan. Sí. ¡Ah! Ya no. ¡Año nuevo, integrante nuevo! ¡Año nuevo, imagen nuevo! ¡Globito, te ves muy bien! ¡Globito! Te ves muy bien, como que ahora se pintó el cabello de Güero. ¡Y se lo planchó! ¡Y se lo planchó! ¡Y se lo planchó! ¡Es el Menonita! ¡Me da un beso! ¡Me da un beso! Ahorita, ahorita me vende dos quesos para hacerme comer. ¡Bienvenido, bienvenido! Es que corrieron a Globito porque anda destruyendo la escenografía. Anda de vacaciones. Sí, es cierto. Pero no, 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 aquí no, chico. ¡Ay, sí es cierto! Olvidas. Todo fue montado. ¿Qué? Tenemos más imágenes. Pues, a pasa la niñarita. Sí, mira, mira. ¿No me las quieres compartir? Adelante, por ahí arriba. ¡Ay! ¿Cómo no me lo topé si por ahí vivo? Por ahí andabas. Mira, estaba en medio del trabellón. ¿Cómo se...? ¡Entradición! ¡Mírate la pata de cabello! Oye, niñeri, ¿tú hiciste las imágenes o qué? No, ¿por qué? ¿Traes chistes para todas? Sí, para todas. ¿Qué viene esto? ¿Hasta este 2023? Es que es su propósito. Se estragantó una uva y dijo, quiero ser más chistoso este 2023. Y lo está cumpliendo. Lo está creyendo. Y, pues, es que, pues, qué pena. ¿Pero hay más imágenes? Hay más imágenes. ¿Sí? Sí, a ver. Falta, faltan más. ¿Este dónde es? Está siguiendo la reina Isabel. Ahí, ah, está ahí. El castillo de los niños cero es que está ahí en la universidad. ¡No! ¡No! El hospital universitario. ¡Ah, no es cierto! Sí es, ¿no? Ese se me hace que... Ahí está la fuente de Neptuno. ¡No! Ese es en Madrid. Sí, es el castillo de la reina Isabel donde hacen la guardia de los soldados. Es ahí. Ah, es que como no he ido, por eso no sé. Ni una vez nunca la que ya fue así. Oiga, que la reina Isabel es de España. No, es de Inglaterra. ¿Dónde es? Es de Inglaterra. 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 ¿Tiene los recursos para ir a visitar todo el mundo que tiene? Sí. ¡Ah! Pues que se moche con un salón. Oye, salió. ¿Tenemos una imagen más? Una y ya. Pues anda muy lejos. Oye, pues se fue a dar un... ¡Ah! ¡Ya va llegando! ¡Ya va llegando en el red! ¡Ya está lequita! Es que viene por carretera. ¡Fue por Yuli! ¡Fue por Yuli! ¡Fue por Yuli! Pero está del otro lado, ¿no? ¡Sí! ¡No, ya veo! ¡Anda García! ¡Anda García! No, ya viene llegando. Es que ahí va a haber otra sucursal. Es la onceava sucursal de travesuras. Arribita del cerro, por eso está poniendo la mano ahí. Ahí está. Se vio a Miguel en diferentes lugares. Pero ustedes también pueden mandar su imagen a través del WhatsApp para mostrarlas y enseñarlas, ¿verdad? Sí. ¿Qué vas a enseñar? Ah, sí. ¿Verdad? Las imágenes de Miguel. Claro que sí. Por la imagen hace una falta de respeto que no se encuentre aquí. En este programa, que es el show del 7. Sí. Y tenemos una información muy importante que nos va a dar la China. ¡Alante! ¡Así es! Es que este año el juguetón hace sonrisas. Como cada año, tenemos una misión muy importante. Llevar juguetes a todos los niños. Súmate a esta gran iniciativa, trayendo tus juguetes nuevos o en buen estado. Y que no requieran baterías. Además, que no sean juguetes bélicos. Tráelos a las instalaciones de TV Azteca Noreste en Río Tamesi 300, Colonia México. Todos estaremos recibiéndolos. Con tu ayuda, llenaremos Nuevo León de sonrisas. Y llevaremos felicidad a quien más lo necesita. Recuerda, este año con tu ayuda, el juguetón hace sonrisas. ¡Héalé! 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 Ya estamos ya. Oye, ya vieron que está todo lleno el ovino. Todo lleno. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien. Oye, pues, ¿cómo va este año? Ya estamos... Ya están saliendo todas las predicciones que dijo Miguel de la Cruz. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Córtale! Mañana viene Miguel de la Cruz. Entonces, ¿para qué? Porque ya se cumplieron algunas. Oye, ¿por qué le atinó al de Pelé? ¿Al de Pelé? ¿Le atinó? Al día siguiente de volada. Al día siguiente ir a brujo, ¿qué es? De volada, sí. Muy rápido. ¿Qué otra cosa le atinó? ¿Es sonar antes del nacimiento Pelé? ¿Qué? Así se llama. La quería asustar como Miguel Ángel, para no extrañarlo tanto. Así se llamaba Pelé. Edson Arantes de nacimiento Pelé. ¿Cómo sabías que sabías hablar brasileiro? Portugués. Edson Arantes de nacimiento. A ver, ¿y algo más en portugués? Silen. ¡Eh! 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 ¡Muito vela! ¡Yo hago bonito! ¡Yo hago bonito! ¡Yo hago bonito! ¡Pase bonito! ¡Pase bonito! ¡Pase bonito! A ver, Di. Di esto que voy a decir en español. Di. El viernes vamos a tener partida de rosca. ¿Qué está diciendo? ¡Tu viernes partida de rosca! Ya sí te entendí. ¿Dijiste que vas a partir la rosca? ¡Sí! 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 Le debemos invitar a todos para que estén bien al pendiente de la ubicación, porque vamos a partir la rosca de Reyes. ¡Pase bonito! ¡Cuánteme la rosca! Y vamos a estar en algún punto de Nuevo León. Así que mándenos en WhatsApp o en el Facebook donde quiere que estemos repartiendo esta linda rosca de Reyes. Para que vayan por su pedacito y a ver si se llevan el monito y van a pagar los tamales. Sí, no tienen de otra. Luego, luego ni Yari. Pues es que, oye, son tradiciones. Si me sale a mí el monito, pues voy a pagar el... A la que le va a salir el monito, ahí está la chica. No, chica, a ti te vas a guiar, ¿eh? Y el de verdad. El de verdad. Bueno, a las dos, pero tenemos que jugar un piedra, papel y tijera para ver quién viene con monito doble. Ay, no, tú chica. No, no. A mí no me encaje de nada. Yo digo que tú para que acabes rápido, amiga, la verdad. Yo ya tengo dos. Pues por eso cuatro y ya ahí te quedas. Mira, mira. En la Roca de Reyes también saldrán monitos como de 20 años. Eh... Me estás tirando en directo. Para ser amigos. Para ser amigos. ¿Qué te pasa? Tú no estás pensando en esas cosas. Ya van a salir monitos chiquitos, ya. A ver, ¿y tú? Es que creí que me estaba tirando en directo cuando dijo... Ah, sí, estás bien viejo. Pero en 20. Sí, tengo 20 mil años. Ah, sí, 20 mil. A ver si es cierto, dale un beso. Ay, es que no puedo porque me das 20. ¿No tendrás otro chiste por ahí? Ah... Tienes que estar preparado. Ay, es que... Chiste, chiste, chiste. No, yo no tengo otro. Ay, mamá. La habíamos encargado a 20 chistes para el día de hoy. Ay, pues que se me olvidaron en el camino. Cuando venía por acá. Pero ahorita si me acuerdo lo voy a contar. ¿Verdad? Muy bien. Y porque sí están chidos. Muy bien, entonces estamos... Estamos esperando sus fotografías a través del WhatsApp y a través del Facebook. Y ya saben, el viernes tenemos la partida de Roca para que estén bien al pendiente de la ubicación porque vamos a elegir en dónde quiere que estemos. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con más aquí en el Show del 7. ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡A mover los brazos! ¡A mover los brazos! ¡A mover los brazos! ¡A mover los brazos! ¡Los veo por aquí, los veo por allá! ¡Los veo por allá! ¡Los veo un abrazo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Parejas de dos! ¡Bueno, abrazo grupal! ¡Es hora de mover los brazos! ¡A mover los brazos! ¡A mover los brazos! ¡A mover los brazos! ¡A mover los brazos! ¡Los veo por aquí! ¡Ah, se me ve el brazo! ¡No es la boobie! ¡Abrazo grupal! ¡Ay, supa! ¡Oigan, no es la boobie, eh! ¡No vayan a pensar eso! ¡Todos los días! ¡Me enamoré! ¡Es hora de jugar! ¡Ahora sí! ¡A qué vamos a jugar! ¡A qué vamos a jugar! ¡Ya ven que a Miguel le gusta jugar mucho con huevos! ¡Claro! ¡Sí! Entonces, normalmente juega de... ¡Y por eso no vino! ¡No! Normalmente juega de que el que no la cante, pues huevazo. Ajá. Bueno, en este momento yo les traigo otro juego. Se han visto en redes sociales que hay un juego con un huevo que ponen un recipiente encima y tienes que estar subiendo y bajando la mano, subiendo y bajando la mano. Entonces, en el momento que no bajes la mano, vas a perder y recibes el huevazo. ¡Ya! ¡Ya! Entonces, lo que tienes que hacer es... Mira, si quieres pásamelo. ¡Ya sé! Una persona tiene que levantar una vasija que esté ahí. Sí. Y la otra tratando de no aplastar el huevo. De no aplastar el huevo. ¡Exacto! ¡Ya te capié! Sí lo han visto. ¿Dónde? ¿Aquí o acá? ¿Acá o aquí? ¡O aquí! Ahí está. Vean. Si no bajas la mano, pierdes. Pero si nunca se aplasta el huevo, ¿ganan? Yo creo. Si por decir, ahí ganó el chico, el niño, ahí ganó. Mira, ahí no aplastaron el huevo, pusieron la tapa. O sea... ¡Ay! Los dos la pueden levantar. Sí, cuando tú quieras. Cuando tú quieras para que tu contrincante aplaste el huevo. ¿Ok? Ok. Y el que aplaste el huevo es el que pierde. ¡Ay, mamá Chiqui! Pero... Y vas a jugar tú, obviamente. No, porque no ves que yo estoy aquí en la posición de Miguel y él nunca juega. ¡Ay! Entonces, ahí no voy a jugar. ¿Verdad? El día de hoy yo voy a ser la jueza interventora de asuntos sin importancia. Muy bien. ¿A qué lado ahí te levantaste? Muy bien. ¡Ay! No, aquí, aquí. Yo no sé. Ni modo. Ahí no estaba bien. Como no encontramos a Miguel, se va a llenar de huevo el escritorio y ni modo. ¿Pa' qué no llega? Ok. Normalmente se llena de huevo la silla. ¿Pa' qué se pierda? Mira, la momi y yo. ¡Ay, mamá Chiqui! ¡Cati y la china! Me parece muy bien. Ya ponte, ya ponte, ya ponte. Yo aquí les tengo los... Ustedes primero hasta las 2.15. ¡Aquí, aquí! ¡Ay! Nada más que yo me voy a hacer tantito pa' acá. No voy a saltar el huevo. Mami, ya lo viste. Primero así. Dale, dale. El juego comienza en 3, 2, 1. ¡Ahora! Espérame. Espérame. Ponla bien, wey. Eh, más pa' allá, más pa' allá. Es que es más rápido, más rápido. A ver, espérate. A ver, a ver. A ver. Es que... Están... Ok. Es que... Mira, Cati y yo. Cati y yo. Con ritmo. Con ritmo. Con ritmo. No tienen que ir necesariamente todo. Ok. Rúmbele. Uno tú, uno yo. Uno tú, uno yo. Es más. Primero hagan como unos 4 así sin... De que nada más. Con concentración. El juego comienza en 3, 2, 1. ¡Aos! ¡Ay! ¡Ale, dale, dale! Voy a ir a buscar otro recipiente como toda una mamá. ¡Ay! ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Está muy grande. Ya se creyó el huevo. Está muy grande el huevo. Vamos a ir a agarrarla. Se nos dificulta. Se nos dificulta. Ya tenemos nada más de chiquita. Pero... Deja, voy a mi cocina. Ya, ya fueron a buscarlo. Bueno, si no, pues mientras suena de la música. Y si no... Podemos cambiar el huevo. Muy bien. Mientras encontramos un recipiente, ¿volvemos al juego de Miguel? Sí, sí, sí. Ok. ¿O al de las palabras? ¿De qué? Palabras, sí, no... Bueno... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? El de la fila, menzón. Ah, bueno. Ay, mejor. Eso. Cada quien trae micro, ¿verdad? Claro. Entonces, fila, por favor. Fila india. Aquí dejaría casi. Hombre, mujer. Hombre, mujer. Empezamos por allá, por allá. Te lo cambio, te lo cambio. Hombre, mujer. ¿Qué? ¿Palabras o canciones? Lo que quieran. Lo que quieran. ¿Qué quieren? Y el que pierda huevo. Ay, no, ya, Miguel, por favor, regresa. Palabras. Que no tengan la letra A que te encuentras... En un museo. Tienes tres segundos. Tres. Dos. Sí. Luz. No, no. Otra. Tres. No, no, no. Espérame, espérame, espérame. Uno. Ya, espérame. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Ya. Primera eliminada. Siguiente ronda. Palabras que no lleven la letra A en una frutería. Tienes tres segundos. Tres. Dos. Uno. Tienes. 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 Tienes tres segundos, china, a partir de ahora. Dinero. Melón. Tres. Kiwi. Dos. ¿Qué es de kiwi? ¡No! No te la estás haciendo de bronca, no. El kiwi. Ah, sí, sí. Va, comenzamos igual. Pepino. ¡Ay, ¿por qué le estás diciendo? Tres. Limón. Tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! ¡Papá! ¡Ándale! ¡Sí, me ganaste! ¡Gané! Bueno, ya volvemos al otro juego. ¿Eh? Pero ya no encontraron la vasiquita. No, ¿cuál? Pásenlo ustedes. Ah, sí, ya encontraron la vasiquita. Nos salvamos. ¿Aquí está? ¿Les gusta este? A ver, sí cabe, a ver, sí cabe. Claro que cabe. No se van a salvar. Está bien, está bien. Como quiera el huevo va a pasar. Oigan, hay un huevo ahí más chiquito. Y rueda. Está como muy grande el huevo. Ok. Ahí está. Ahora sí, niñarín y momia. Por favor. Otra vez. Ellos primero. ¡Sincronización! Sí, hacemos uno, dos, tres. Siento que la momia está muy alejada. No, mejor así, mira. Ay, de lado. No, pero es que está aquí conectado. Así. Inclinadito, inclinadito. Sí. Así. Montré aquí. Ahí mero. Ahí va. Ok. Así. El huevo comienza en tres. Déjame va para acá. Dos. Uno. Ahora. Ay, siento que como quiera salta. Dale, dale. Dale, dale, sin miedo. Eh, niñarín, toca, toca. Sí, estoy tocando. Tú, tú, tú. Eh, pégale. Sí, momia, a ver, espérate. Espérate, espérate. A ver. Esa momia no le pega. No, es que momia siempre levanta. Es que me levanta. Cuando quieras levantarlo, no es todo el tiempo. Es que me da miedo. Menso. Ahí va. Tres, dos, uno. Ahora. No. ¡Ah! ¡Qué alto! ¡Ay, no! Saltó todo el huevo. Me saltó el huevo. Aquí se le quedó una cáscara de huevo. Muy bien. Pásenle una cáscara de huevo. Mira, mira, abuelo. Tú. Mira, aquí, aquí. Aquí échalo. Sí. Ahora sí, está Katy y la momia. Sí, Katy y momia. Katy y la china y ya hay una que pierda con la momia. Como ya está echado a perder el huevo. Sí. Ahí va. Siguiente huevo. Aquí está. Ahora va. Más. Este está más chiquito. Más. ¿Qué? ¿El huevito? A ver, traete el huevito chiquito. Espérame, espérame. Este también está bebé. Ah, bueno, este sí. Millarín, es que estamos al aire, hijo. Sí, dale, dale. Pues ponlo aquí, ponlo. Déjame limpiar. Ay, sí. Si no, no me van a dejar propina. Limpia en la casa. Como son aquí, son en tu casa. Ya, no es obligatoria la propina, chicos. Ahí está. Ah, sí. Ahí está. Tengan mucho cuidado, chicas. Ahora es Katy contra la china. Ok, el huevo comienza en tres, dos, uno. Ahora. Katy, Katy, Katy. Ay. Sincronización, sincronización. Ah, Katy. Sincronización. Cómo me quedaste, me quedaron un hierro. Ya lo quebraron. Ay, mamá, quita. Guaca, 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 guaca. Cómo me quedaste. Mira, Katy ya los partió. Katy ya los partió. No, es que está muy grande el huevo. Para empezar, todos juegan súper mal. Porque tiene que por... Ah, no, no me levantaste. Por maldosa, por maldosa me manqué yo. Por maldosa. Por maldosa. Ay, que obra bien, bien le va. Pues, ¿quién ganó entonces? Pues, Katy. Sí, porque la china me quiso hacer trampa. Guacala. A mí me da mucho asco que hagan. Bueno, seguimos jugando a lo de las canciones. ¿Qué fue las canciones? Las canciones. Y si no, huevazo. Sí. Que acabó sobra uno. Pero yo ya me salvé. Aquí quedó. Sí, China ya se salvó porque hizo las palabras muy bien. Vamos a hacer... ¡Fila India! Pero canciones, que no sea de cultura. Es fila India. Es que yo no me las sé, las canciones, Hugo. Bueno, más así. ¿Canciones? Canciones. No, mejor no, como quiera voy a perder. ¿Dónde van a cantar, Hugo? ¿Dónde van a cantar, Hugo? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Bueno, pónganse ya, para que corran. Órreles. Órreles, perdedores. Ahí va. ¡Muévanse, perdedores! Volteados para acá. Sentados. Los quiero sentados. No, hombre, no me voy a parar. Sentados, niñarín. Ay, no. Sentados, acostados. Ahí va. Parados, hincados. Ahí va. Enanos. Gigantes. Palabras. ¿Cuál palabra? Sí, sí, palabras. Está bien. Bueno, canciones que lleven la palabra. ¡Sombrero! Debajo del sombrero hay sombrero. No, mía, déjame ganar. Niñarín se la subió. Salva, no. Oye, tina, niñarín. Katy me quiere agarrar las vendas. Y ahora sí le he caído. Ahí va. Ahí va. ¿Cuáles vendas? Siguiente ronda. Una R que no. Canciones que lleven la palabra soledad. Ay, el que gane, el que gane. Ay, el micro. Ay, la momia. No sabía que estaba en el video. Ya, ya. 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 Tiempo. Es que no me hice ninguna, soplenmela. Palabra soledad. Bueno, me soplenmela, 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 ya estoy aquí. Es que no. Soledad. Soledad. Yale. Otra, otra, otra. No, ven, nadie se la supo. Órale, vámonos allá. Órale, vámonos allá. Otra vez, otra vez. Órale. Tengo que hacer esto. Ay, me manché todo de huevo. Soledad, soledad, soledad. Hazme un favor, yo te lo ruego. Haz que sienta lo que siento. Soledad. Esa canción ya tiene muchos años. Ya, ya, Mau. Ya, ahí está. Palabra. Ah, no. Canciones que lleven la palabra. Titi. Ay, qué guis. Osito. Osito, osito. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oh, no. Osito. Un osito. Ay, Miguel. Ay, Miguel. Ay, Miguel. Un osito dormirón. No sé qué. Ya te gané. Ay, huevo. Huevo. Como que rompimos la piñata el día de hoy, ¿verdad? Está bien, para que nos refrescamos un rato. Bueno, vamos a un mensaje importante y ahorita regresamos. Pues ya, nada, que Niyarin tiene algo muy importante que recordarles a todos ustedes porque nos vamos a ver próximamente. Sí, este viernes vamos a partir la rosca junto con toda nuestra gente que está en el pendiente del Facebook, ¿verdad? De las redes sociales del show. Y de ahí vamos a sacar de dónde vamos a estar partiendo en la rosca. Ay. Porque vamos a ir a un municipio, ¿no? Sí. A un lugar cercano para que vayan todos. Digan que es Santa Catarina para que me quede más cerca. Yo digo que es Jovedo mejor para que me quede ahí a la vuelta. Sí, pero van a ir en el centro. Van a ir chocolate y café. Espérate, pues si no vale la rosca. No vale la partida de rosca. Y aparte no sé si Miguel va a venir. Tiene que estar. Pues mira, como ya se está tomando estos días, no creo que vengan todas las semanas. Yo creo que sí va. Tiene que meter el cargo, Miguel. Tiene que estar, por eso. Pero los esperamos para que estén bien al pendiente de la ubicación. Porque vamos a regalar, pues, rosca para todos ustedes. Para ver a quién les sale la bendición. Vamos a convivir toda la gente. Y como estamos nosotros bien bendecidos, nosotros aquí estamos haciendo una labor súper bonita y súper importante que Chila nos va a platicar. Así es Liz. Y es que este año el juguetón hace sonrisas. Como cada año tenemos una misión muy importante. Llevar juguetes a todos los niños. Súmate a esta gran iniciativa trayendo tus juguetes nuevos o en buen estado y que no requieran baterías. Además, que no sean juguetes bélicos. Tráelos a las instalaciones de TV Azteca Noreste en Río Tamesi 300, Colonia México. Todos estaremos recibiéndonos. Con tu ayuda llenaremos Nuevo Lidón de sonrisas y llevaremos felicidad a quien más lo necesita. Recuerda, este año con tu ayuda, el juguetón hace sonrisas. ¡Venga! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! No, es cuando se caen las cosas. ¡Ay, Miguel! ¿Dónde estás? Ya te necesitamos. ¿Y sabes quién te necesita? ¿Quién? ¡Carretera Nacional! ¡Ay, sí siento! Cheguen esto. Les presentamos nuestra sucursal número 10. ¡Travesuras Carretera Nacional! Ubicado en Plaza Villas Paseo. En Antiguo Camino a Villa de Santiago, esquina con Paseo del Vergel. Descubre nuestro pasadizo travieso de cinco pisos. ¡Deslízate nuestro mega resbaladero travieso! ¡Gol! Nuestra atracción estrella, las escaleras traviesas. Niños y grandes se divierten en nuestra cancha de fútbol. ¡Gol! Diviértete y salta en Travesuras Yo. Disfruta de videojuegos y atracciones para jóvenes y adultos. Y para los más pequeños, área especial para bebés. Y no puede faltar el arenero para todos los traviesos. Y para las niñas, nuestra casita con spa. Una de las zonas consentidas, la zona Lego. Un amplio, cómodo y elegante comedor. Un escenario luminoso para disfrutar del show. Aprovechen nuestras promociones por apertura. Agenda abierta 2022-2023. ¡Te esperamos en Travesuras! Porque en Travesuras sabemos de fiestas. ¡Héale! ¿Qué así anda? ¿Dónde? En Travesuras, carretera. Ya lo encontró. Ah, por eso me había perdido. Es que ya andaba en García y ya llegó a carretera. Está viendo el lugar donde va a poner su onceava sucursal. Oigan, esperamos en WhatsApp sus comentarios para ver dónde quiere que vayamos a repartir esta rosca de reyes. Mira. Pero la momia ya tiene ahí información. Ya, y aquí tengo uno. Mira, dice, aquí les partimos la rosca. Nosotros queremos que parten la rosca en Apodaca, Avenida Los Pinos, en Plaza Principal. Ándale. En Apodaca. En Apodaca. En Apodaca. Ok. ¿Quién más dice por ahí? Ven, tenemos otra que dice, que vengan a Juárez, Guadalupe o Monterrey, ya a lo de la rosca del viernes. Ándale. ¿Juárez, Guadalupe o Monterrey? Juárez, Guadalupe o Monterrey. Oye, yo aquí tengo un comentario, no es de la rosca, pero dicen, ya sé dónde anda Miguel. Ay, te mandaron foto. Sí, dicen que anda en Japón, mira. A verlas. Mira, mamá. ¿A quién te la muestro? Con las... A esta cámara. Mira, miren, de tres. Con las chicas. ¿Cómo se llaman esos grupos ahora? Ah, por fin. Ay, ay. No estoy jugando, eh. Miren. Ay, Miguel. ¡Miguel! Ay, ¿dónde le ha quedado aquí? Ay, Miguel. China, pues a la que tú quieras, si quieres. Ahí está. ¿Tú crees que anda ahí? Está haciendo su próximo grupo. Nos va a cambiar. Para la cabezura. Nos va a cambiar. Mira, son cuatro. Se me hace que se las va a traer. Ah. Oye. Y con vestuario nuevo. Con vestuario nuevo. Fíjate que ahorita me mandaron una foto de donde anda Miguel. A ver, enséñala. ¿Se puede? Sí, aquí está. A ver. ¿A cuál cámara? Ahí, ¿qué es? 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 Pues a la que tú quieras. Ahí, ¿qué es? A ver, dice. Dice, es cuatinapa. ¿Cómo dice? Es cuatinapa. Es cuinapa. Es cuinapa. ¿Qué? Es cuinapa. Es cuinapa. Vengan a Valle Verde, ponen. Ahí arriba. Está cerquita. Valle Verde. Valle Verde. Juárez. Juárez. Juárez, Monterrey. Espérense, nos estamos desviando del tema. ¿Qué es? Jugamos ahorita y no. El que perdió nos tuvo castigo. ¿A dónde vamos? Homia, ¿no tuvo castigo el huevazo? No, pues sí. Bueno, yo voy a venir. Onta el huevo. Oye, también tenemos que agradecer al grupo. Oye, muchas gracias por el espacio. Toda la gente que nos acompañó el fin de semana nos la pasamos genial. Y le quería decir al Show del Siete que está pendiente la posada que no hicimos. Estamos esperándolos, nos ponemos de acuerdo. Hagan su reservación. Nos la pasamos genial. Carioque con música en vivo. Y bueno, ¿cuándo van a ir o qué? Pues nada más que regresa el Miguel que lo encontremos y vamos todos. ¿Cómo ve? Muy bien. Miguel, Miguel. Muchas gracias. La pasamos muy padre en el Carioque, la comida. La posada. La posada. Ay, Chubis, tú te vas bien temprano porque te pegan. Ay, Chubis, yo que tú le reventaba el huevo. Todos nos portamos muy bien, Chubis. Es más, llévate a tu señora, ahí te esperamos. Sí. ¿Verdad? Muy bien. El castigo, el castigo. El castigo. No, mejor sigamos mandando saludos, ¿no? Aquí tengo uno. Saludos para la momia, está bien bueno. Ay, no, no me muevas. Ay, bueno. Ya nos vamos, nos quedamos. Nos vemos mañana. Esto fue el show del 7.